Música Está en tu hangar, haré que no te vea Hola Leo Está looteando, no me empujes, no me empujes el tío A ver, ¿adentro ya? El tío está looteando, háblale, háblale A ver, eh Ey, a ver, métete para adentro, para adentro Presión F2 ¿Qué? Presión F2 Vamos Leo Vamos Leo Presión F2 Presión F2 Presión F2 Presión F2 ¿Dónde? Sí, lo he visto, lo he visto Oh my god Vale, me lo cargo, me lo cargo No, no te lo cargo, no te lo cargo Al otro de allí Vale, aquí hay dos, aquí hay dos Son dos, son dos Cabrones, mira los como ven Por favor ¿Qué le haces que se puede salvar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor No, no, que se metan para adentro, que se metan para adentro Para adentro, para adentro Meternos para adentro Oye, 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 oye Para adentro, para adentro Presionar F2 Claro, coño Ahora que me lo pongo nervioso Presionar F2 F2 os mete un tiro, así de claro Aquí, 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 ya Esposales ya Eh, vale, vale, quieto ya A ver, espera, eh Esposas, ¿quién tiene esposas? ¿Quién es inglés? ¿Qué pasa aquí? No, pero esposa el de la mochila Coño Eh, se ha ido, se ha ido, se ha ido Oye, pero, pero, pero... Vale, quien se vaya muere Vamos a ver Pero... Es que habléis mucho, tío Esposas No, no veo zombi Pegarle un tiro La pistola La pistola, pegarle un tiro Pegarle un tiro Amigo Que igual que hace algo Está pegando a alguien Uy Vale, el que lleva las formas fue Y ahora, hablemos Hey, hey man, hey man Go here Es español Red bug, red bug Red bug, red bug Red bug, red bug Go here A ver, le voy a sacar ahora sangre Here Here Yeah A ver, tú A ver, tú Rito, 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 Español Sí Oye español, no me oye Vale, vale Tira a hablar de Jesús Que ahí está mi amigo de negro Se tengo que desultar Que el negro es amigo mío Tira a hablar de Jesús también No vaciles No vaciles No vaciles Go here Go here De que... Ok, drop de huevo ¿Teres una Biblia, mano? Drop de huevo, tío Que son españoles todos ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Mira, mira, mira que me he cobrido, eh ¿Quién estáis muertos? ¿Quién es el que estáis muertos? ¿Es alguien de los nuestros? ¿No tenéis una biblia a mano? ¿Qué hacen las esposas aquí en el aire? No sé ¿Los las pillo? ¿Esposo a alguien? Vale, gente, sí, a este... Este tío, este tío tiene llaves Callao, callao Este tío acaba de soltar el arma y la mochila, pillad lo que necesitáis y pillad sangre ya Vale, pues... A ver, le voy a pillar sangre Oye, oye, oye Que yo solo tiro a los de Jesús, eh Ojo con lo que hace ¡Eh, que viene! ¡Dármelo! ¡Dármelo! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cuidado con el disparo a nosotros mismos Es lo que quiere el tío Inyección viable, esto que mierda, eh ¿Qué pasa, Daniel? Cuidado, cuidado, ¿se ha ido o no? ¿Termis, ha matado? ¿No estás inconsciente? No, 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 no te habrá matado Incrociente Pues yo, yo te voy andando, Termis Es que, gente, yo no sé a mover Y quedate quietos, no os peguéis ya a ellos Si tenéis esposas, los posáis A ver, que, que tenemos a Linebag Lo estabas pasando y se movió Te hemos envidiado ahora para posarlo Eh, yo no sé quién es el que ha dejado a las esposas ahí No, 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 no ¿Me podéis vendar? Sí, vendadle, vendadle Yo, yo le veo bugueado, yo no puedo, lo siento ¿No te muevas? El cadáver tiene bebida El cadáver tiene bebida Espera, un momento, voy a sacarle más sangre No, pero a mí no, gilipollas Y no, y no eres tú el que se te pierda Ah, vale, ya te... Ya te he vendado Pero cubrí, tío, cubrí Por dios Mierda, tío Joder No me deja cancelar la acción Tío, vendame Que vengate, mata al tío, coño Matadlo a todo el mundo Pero si se ha pirado Que los matéis a todos ¿Cómo los matamos? Que se caído Tío, a este ya le hemos sacado la sangre Que le den por culo, tío Que son todo problemas A este lo matamos Bye, men Bye, men A ver, yo... Ahora te... Espérate que te... En serio, va Sí, vámonos y... Yo estoy... Yo estoy... Inconsciente A ver, te estoy vendando ahora mismo Yo estoy andando buggeado Y yo no te puedo... No te puedo vendar Ahora sí Pero antes te ha vendado a ti mismo Vale, a ver, voy a intentar vendar a Leo Vale, tengo sangre Y tenemos un test Solo uno A ver, Leo Sí, aquí te da A ver, va... Ya, pero nos podemos... Los grupos sanguíneos no lo sabemos Pues no... No... Leo no... No me deja vendarte, lo siento ¿Me te mandas? Sí, tengo pero no me deja Con la llave cuantos toca Hay que zumbar a un zombi Tío, pone que te mueves Tío, pone que te mueves Pasa de... Pasa de... Vente pa'ca Sí, es que yo... Yo a Leo le veo buggeado, tío A Leo Yo no puedo... Y el otro igual Tío, pone que te mueves No te puedo vendar Lo siento mucho Te tiro el... El vendaje Toma, te tiro una venda Vale, me he levantado yo ya, eh Vale, Leo, ya te veo bien A ver, el suelo Menos mal ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde? Vale, estoy tirado al final del hangar yo Pues si se me ha cargado A ver... A ver... No, el... El pavo está muerto Lo he matado yo No... Ah, el otro Tú me das un cortito, a ver... ¿También? Sí, exacto A ver... Ay, no, mira...